Saludar al diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Gracias, diputado, por estar con nosotros tan tarde en la noche, pero bien vale la pena. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Un poco resfriado, parece. Un poco congestionado, sí. Sí, sí. Bueno, puede ser alergia también en esta época. Usted sabe, diputado, está medio complejo. Antes de comenzar en materia, me gustaría que ya no nos pusiera en contexto porque apareció una declaración pública por parte de la mujer que había denunciado un acoso del candidato Boric. Sí, ella hace una declaración a la opinión pública, sosteniendo que tuvimos una conversación donde él, con Gabriel Boric, donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí. Agrega, más adelante en el comunicado, quiero denunciar el aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio Kast. Queda claro, una vez más, dice más adelante, que a él y a quienes lo apoyan no les importamos las mujeres ni la violencia que vivimos. Quiero comunicar, agrega, que mi voto sí es para Gabriel Boric y más adelante sigue diciendo que él es capaz de poner el bien común como prioridad y reconocer sus errores y hacerse cargo de ellos. Yana, pero una precisión habla de comportamientos machistas. ¿Eso era el acoso? Bueno, tuvimos una conversación donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí. Esa es la única calificación que hace de las versiones acerca de un acoso y que de acuerdo a lo que hemos reporteado, al menos yo, se trataría de miradas lascivas y lenguaje sexista. Hoy las cataloga como actitudes machistas. Ahora, esto viene también en contexto a partir de lo que sucedió en el último debate del Archie en donde el candidato Kast increpa al candidato Boric y se salen de control. Tanto que quien estaba dirigiendo este debate pide que a ambos candidatos se les bajen los micrófonos. Producto de esta disputa que estaban teniendo, que bien poco tenía que ver con las propuestas de cada uno de ellos. Diputado, ¿qué le parece estas declaraciones que acaban de salir por parte de la mujer que había denunciado? A Gabriel Boric. Bueno, me parece muy bien porque creo que dejan en claro que si hubo alguna actitud incorrecta, el pedir disculpas creo que tiene un gran valor en este caso. Y tal como lo dice la aclaración, me aclara perfectamente el aprovechamiento que ha tratado de hacer en este caso José Antonio Kast del tema y creo que ya no lo va a poder aprovechar más. La opinión pública podrá determinar claramente, además ella, la persona que hace esta nota, dice que va a votar por Boris, lo que a las claras dice que fue una actitud machista. No sé cuál es la actitud machista, hay muchas creo. Y claro, estamos en un momento en que tenemos que dejar de lado esas actitudes y que bien que haya reaccionado de esta manera también Boric ante esa persona. ¿Mónica? Buenas noches, diputado Teller. Hola, buenas noches. Diputado, la situación en un eventual gobierno de Gabriel Boris va a ser compleja porque usted habrá visto que las predicciones de pobreza y miseria para todo el continente y también para el mundo, ¿no? Son impresionantes para el próximo año, un congreso que va a estar empatado. El Partido Comunista es el partido mayoritario de la coalición, es el partido más importante según los últimos resultados que obtuvo en la parlamentaria. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder cupos en el gabinete a personas que son independientes? Por ejemplo, Andrea, repito, como ministra de Hacienda, que es de independientes no neutrales, para enfrentar negociaciones tan completas como con los camioneros, con un sistema de seguridad social. Bueno, bien, nosotros no estamos en esa discusión. Antes de la elección y antes de ganar la elección es difícil conversar de esos temas. No estamos haciendo negociaciones tampoco sobre los ministerios. Y creo que esa determinación la va a tomar el Boris, David Boris, que es electo presidente de la República. Indudablemente que él seguramente va a conversar con los partidos de la coalición, pero al final, en estos casos, siempre es la voz del presidente la que se impone. Así que si él nombra a ministra A o B o C, nosotros vamos a estar en disposición de apoyarlo. Diputado Telier, buenas noches. Hoy en el Mercurio, la jefa del comando de Gabriel Boric, Iskia Sitches, dijo respecto al Partido Comunista, ellos tienen muy claro que nuestro programa es socialdemócrata. ¿Usted lo tiene muy claro considerando que ha dicho que no había tiempo de revisar el programa? ¿Ya era socialdemócrata? Yo no sé cómo calificarlo. Cada uno puede calificarlo de acuerdo a su conocimiento del programa. Yo creo que es un programa que se encuadra en un proceso de cambios en el país que plantea un nuevo proyecto de desarrollo y que está muy legado también a los cambios que se vayan a producir en la Constitución. Y a mí me parece que lo importante del programa es que responda a las demandas sociales. Y creo que eso lo hace el programa. Y creo que lo hace con claridad. Creo que Boris ha ido abriendo caminos, abriendo pasos para que sea posible la realización de este programa. Así que no nos preocupa lo que se diga tanto respecto al programa, que se han inventado muchas cosas, como que nosotros estamos haciendo exigencias sobre el programa. No es así, el programa se ha discutido, todos los partidos tienen sus representantes en el equipo económico, han discutido con los otros partidos y todo se ha hecho sobre el avance de acuerdos que me parece que son muy valiosos hasta ahora lo que se ha logrado. Diputado, ¿cuáles serían dentro de estas prioridades urgentes que va a haber en el próximo gobierno? Para responder a las demandas sociales, ¿cuáles serían a juicio del Partido Comunista las dos primeras urgentes a diseñar y poner en ejecución? Bueno, son las mismas que ha anunciado Gabriel Pocorís, que lo ha hecho públicamente varias veces. Uno es el tema de las pensiones. Yo creo que va a haber que dividirla en dos partes. Una es la pensión universal, que la ha anunciado, ¿no es cierto? Una pensión universal para llegar a un mínimo de 250.000 pesos que tiene que financiarse. Lo otro es cómo se hace una reforma de pensiones de fondo. Eso es SinaFP, hemos dicho. Eso tiene que recorrer su camino. Y creo que la otra gran reforma es del sistema de salud. Se ha hablado también de un sistema universal de salud, en que todos podamos atendernos sin discriminación de ningún punto de vista, y todos tengamos los mismos derechos en relación a salud. A mí me parece que son de las dos más urgentes que se han anunciado. Pero hay muchas otras, hay muchas otras. Entre ellas se ha discutido que para poder realizar estos proyectos, estos dos que he anunciado incluso, tiene que llevarse adelante una reforma tributaria, que también va a ser urgente. Una reforma tributaria no se hace de la noche a la mañana, va a ser un proceso, y nosotros esperamos que en el Congreso, a pesar de que haya un empate en el Senado, pero que creo que las fuerzas que están por llevar adelante una reforma tributaria tienen mayoría en la Cámara de Diputados, creo que es posible que eso se pueda aprobar. Pero indudablemente que es una discusión muy de fondo. Diputado Tiller, hay un aspecto muy importante dentro de las exenciones tributarias que afecta a los camioneros, y que en un Twitter, el ex asesor del ministro Briones, Claudio Agostini, decía hoy día que los camioneros no paguen el impuesto al diésel que corresponde por lo que contaminan, que sería de 7 UTM por metro cúbico, le cuesta al Estado 1.860 millones de dólares. Y el reintegro que reciben cuesta 90 millones, a lo cual había que sumar. Falta sumar el subsidio en peajes y los menos impuestos por renta presunta. O sea, este es un paquete de exenciones tributarias del que gozan los camioneros. ¿Estarían dispuestos a asumir la amenaza que estaban haciendo la Confederación de Transporte de Cargos y los vehículos de camiones? De que si, ya lo hicieron, ¿no? De que si van a eliminar las exenciones tributarias, ellos van a paralizar el país. Bueno, esas exenciones tributarias, como actualmente las ha planteado el actual presidente, creo que algunas se las está planteando también en el programa. Bueno, pero creo que eso va a ser un estudio cuidadoso porque el impuesto a los combustibles es un tema, es un tema complejo de abordar. Uno podría decir, ah, que bueno, vamos a quitar el impuesto a los combustibles para que todos puedan tener las mismas garantías que tienen los camioneros. Pero eso es difícil de hacer. Y por otra parte, evidentemente también que los camioneros tienen mucha garantía y las quieren seguir teniendo y ellos han reclamado por el solo anuncio de que se ha hecho en el programa de Boris de fortalecer el sistema de ferrocarriles. Entonces, me parece que esa también va a ser una discusión compleja. Ahora, nosotros estamos dispuestos a discutir, a discutir los temas. Creo que no hay ningún tema tabú que se pueda discutir en el próximo volviendo. El asunto es cómo llevarlo a la práctica, cómo tenemos las fuerzas necesarias para ello, tanto en el Parlamento, y también, muy importante, cómo también contamos con la aprobación del mundo social, que es muy importante. Diputado Telguer, así como dicen, no hay temas tabú respecto del programa. ¿Hay temas tabú respecto de las diferencias internas en su partido? Porque como nunca se han expresado posturas muy distintas en relación, por ejemplo, a la declaración a favor de Ortega en Nicaragua, que realizó, se conoció después, Juan Andrés Lagos, con reacciones completamente contrarias de parte de las juventudes comunistas y de dos parlamentarias o más parlamentarios. ¿Qué pasa al interior del Partido Comunista? Porque no se habían visto contradicciones públicas en el pasado. Yo creo que se han visto. Yo he llevado hace tiempo en el Partido Comunista y se han visto. Claro, no han tenido tal vez la resonancia, pero incluso antes teníamos discusiones hasta por los medios propios del partido. Ahora, en el partido hay discusión interna, hay diferencias, como en todos los partidos. El problema está en cómo discutimos esas diferencias y cómo llegamos a conclusiones que después acatamos todos. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que la única diferencia que se ha manifestado en estos días, o una de las que se ha manifestado, es una declaración que sacó Chile digno respecto de Nicaragua, efectivamente. Pero esos son problemas que los vamos a discutir internamente. Nosotros no tenemos ningún problema discutido. ¿Y en ese sentido, diputados, cómo lo van a hacer en un eventual gobierno de Gabriel Boric con la política exterior? Porque, o sea, la división no solo era dentro del Partido Comunista. Toda la Cámara más joven de las diputadas salieron a decir que no estaban de acuerdo, que no habían firmado, que nadie les había consultado respecto a esta declaración pública a favor de Ortega. Pero además, se contradice absolutamente con lo que dice su candidato a presidente, Gabriel Boric, que condena y habla de elecciones fraudulentas. Bueno, esa es la opinión de nuestro candidato presidencial. Yo no me voy a contradecir en esta oportunidad. Creo que yo fui claro al decir la política internacional la va a conducir el presidente de la República. Nosotros vamos a acatar, aunque tengamos diferencia. O sea, la van a acatar 100%. Porque también tenemos derecho a tener diferencia. Ahora, la política internacional no se reduce, creo, a la mirada que se tenga sobre un país. Yo creo que es algo mucho más profundo y más importante discutir de cómo Chile se va a presentar ante la comunidad internacional. Qué es lo que vamos a hacer respecto a la situación que vive hoy día el mundo. Aquí se ha hablado en el tema de pobreza, de retraso, en muchas cuestiones que deberían ponerse al día y que si se contribuyera, por ejemplo, en América Latina, entre todos los países, si nos pusiéramos de acuerdo, podría mucho de ellas resolverse. Es decir, qué vamos a hacer con los tratados internacionales, vamos a seguir conversando sobre eso, con cuántos países, con qué países. Creo que Chile está muy ligado a lo que ocurra en el mundo, en otros países del mundo. Entonces, la política internacional no se va a referir solo a un país y creo que tenemos un ancho margen para ponernos de acuerdo que me parece que son mucho más las cosas que nos acercan que las que nos diferencian respecto a política internacional. Y en ese sentido, ¿qué rol esperan ustedes cumplir como partido comunista en un eventual gobierno de Gabriel Boric? Bueno, colaborar con el gobierno. Pero ministerio... O sea, ha sido... Por eso yo... Es que yo dije que no estamos negociando ministerio. Bueno, se nos ha dicho que vamos a ser el partido hegemónico porque somos el partido más grande. Eso no es verdad. Sí, somos el partido más grande, pero casi todos los partidos tenemos parlamentarios. todos los partidos somos importantes. Hasta ahora todos hemos discutido en igualdad de condiciones. Y nosotros somos partidarios del pluripartidismo en el gobierno. Lo hemos sido históricamente en Chile. Y ese pluripartidismo necesita de la máxima unidad, no de hegemonía. Y creo que estamos en eso y lo estamos construyendo y se está construyendo bien. Y el partido comunista, bueno, nosotros siempre hemos sido leales en los gobiernos que hemos estado, de los que yo conozco como menos y creo que esta vez por qué con mayor razón creo que vamos a tener una mayor lealtad con este gobierno que nos representa bastante mejor que otros.